Los que siempre están contigo cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano pues nos aman como hermanos Los que sueñan nuestros sueños sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos a olvidar Los que a veces maltratamos y también nos olvidamos Con los cuales discutimos y reímos y lloramos Con los que sellamos pactos que más tarde quebrantamos Esos son nuestros amigos de verdad Los que llenan nuestros álbumes con miles de recuerdos Los que en nuestros cumpleaños siempre llaman de primero Los que nos recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno Esos son nuestros amigos de verdad Los que un día sin saberlo para siempre se nos fueron Los que siempre nos amaron hasta el día de su muerte Los que todo lo entregaron a su tierra y a su gente Esos son nuestros amigos de verdad Esos son nuestros amigos de verdad Y por miles de razones hoy dedico mis canciones Para ustedes, para ustedes, mis amigos de verdad Para ustedes, mis amigos de verdad Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos Y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tienes problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer con ti Y estando juntas todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel El tiempo no voy más Mi tiempo no borrarás Lo試壮 sola Si tu amor Sigo fiel. 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 Sigo fiel.